Bueno hola chicos, bienvenidos a todos aquí a una nueva clase de 6 cuerdas online Hoy lo que les voy a enseñar, bueno les voy a mostrar un poco a continuación de la clase, de la última clase que subí sobre la familia tonal de la escala menor armónica Hoy vamos a ver uno de los modos más usados que sale de esa escala que es el modo frigio dominante o frigio mayor también que le llaman Vamos a ver de dónde lo sacamos y cómo está estructurada esta escala tan interesante Vamos a ver también algunos ejemplos para que la empieces a incluir en tu vocabulario Bueno a este modo, justamente va a salir del quinto grado de la escala menor armónica Teníamos primer grado, empezamos de do, teníamos un do menor con la séptima mayor Segundo grado teníamos un re semi disminuido Tercer grado teníamos un mi bemol con la quinta aumentada Después teníamos un fa menor Y después teníamos el quinto grado que era un sol séptima ¿Qué pasa? Este sol séptima, el acorde, es simplemente un sol séptima pero su escala que le corresponde es una escala frigia dominante que está compuesta por Tónica Segunda menor Tercera Mayor Cuarta Quinta Sexta menor Y séptima menor Y tónica Bueno, es una escala que se utiliza sobre los acordes dominantes Pero tiene una peculiaridad que siempre va a funcionar sobre los acordes dominantes que resuelvan en un primer grado menor Cuando vos tenés un segundo quinto menor La escala que le corresponde al quinto grado es esta escala ¿Por qué? Porque las tensiones que va a tocar, como la novena bemol y la quinta aumentada Son tensiones que van a resolver bien en un acorde menor Por ejemplo, si yo hago esa escala De sol Y ahora toco do menor ¿Se dan cuenta que resuelve bien? ¿Sí? Por eso es muy, 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 muy importante que cuando hagas un 2-5 menor utilices esta escala en su quinto grado ¿Sí? La escala frigia mayor ¿Sí? O frigia dominante le llaman también porque como tiene la séptima tiene la tercera mayor y la séptima menor se le suele llamar de las dos maneras El nombre que más te guste es el que usa Lo importante es que te quedes con la escala ¿Sí? Y la utilices Ahora te voy a dar algunos ejemplos ¿Sí? Para que escuches su sonoridad ¿Sí? Primero lo vamos a escuchar sobre un Mi Este... Mi séptima Con su novena bemol ¿Sí? Lo voy a grabar así Escuchando La escala La escala La escala Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer resolviendo en un La menor. Sexta, por ejemplo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ahí te dejo estos ejemplos. Acordate que los PDF los subo con más cosas y más ejercicio. Los subo a la página de Patreon por si te interesa pasarte por ahí. Y bueno, te animo a que empieces a utilizar esta escala. Lo importante de esta escala es la estructura y ya que te vayas armando tus propias posiciones. Yo normalmente siempre armo mis propias posiciones porque lo voy buscando en base a mi condición física. Hay veces que hay posiciones que son intocables para uno por el largo de los dedos, por el grosor y por este tipo de cosas que para otros es muy fácil. O hay veces que hay posiciones que tú lees dibujito que hay posiciones que los hace uno con un programita y son intocables. Entonces lo importante es con esto que te crees tus propias posiciones partiendo de la base de la estructura de la escala y que te crees posiciones tocables para ti, que te funcionen a ti. ¿Sabes? Lo que te funcione a ti a lo mejor a otro no le funciona y así, ¿no? Entonces te animo a eso también, ¿no? Que le pongas un tiempo de investigación, ¿sí? Y le pongas un tiempo de práctica y de búsqueda sobre esta información. Es lo que más te va a ayudar, ¿sí? Más que leer patrones y posiciones por ahí y después, ¿no? Te quedas con eso, no vas a ningún lado, ¿sí? Así que nada, nos vemos en una próxima clase. Sígueme en Instagram. Si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando para suscribirte? Y dale a la campanita, así estás al tanto de los nuevos vídeos y te voy avisando. Voy a empezar a hacer más directos, cada vez lo tengo más controlado, ¿sí? Ya la última vez casi no se cortó nunca, lo que pasa es que me pasó un fallo ahí y dejó de escucharse al final de todo el programa que estaba usando para hacer la grabación del vídeo. Pero bueno, por lo demás, todo bien. Así que estén atentos a los directos porque voy a empezar a hacer clases abiertas, ¿sí? Para que veamos temas y esas cosas. Así que nada, un saludo y nos vemos la próxima.